y su servidor José Manuel Gutiérrez. En esta ocasión quiero hablaros sobre algunas críticas que están vertiendo contra el padre Luis Toro. Ya no estamos encontrándonos con críticas solamente de la jerarquía, de la iglesia, ¿verdad? Como en anteriores vídeos hemos visto, por ejemplo, en la diócesis de Mayagüez, en Puerto Rico, ¿verdad? Donde el obispo se opuso a que el padre Luis fuera a predicar a su diócesis. Pues ahora nos estamos encontrando con que muchos laicos católicos critican al padre porque dicen que el padre Toro es muy duro y que con sus predicaciones llega a violentar a los hermanos protestantes, a los hermanos no católicos. ¿Qué cosa, verdad? El mundo está anestesiado, está anestesiado por la hipocresía. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan que está equivocado? A nadie. Aunque tú sepas que estás equivocado, no te gusta que te digan que estás equivocado. ¿Por qué? Porque somos soberbios, somos orgullosos y somos engreídos. Y no soportamos que nadie venga a rectificarnos. Lo que hace el padre Luis Toro en sus predicaciones, ¿verdad? Que ya le salen enemigos hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Ahora, quisiera comenzar con una frase que encierra una gran sabiduría del Papa San Juan XXIII. Dijo así, este santo padre, no podemos sacrificar un dogma de nuestro patrimonio doctrinal para buscar una relación o una unión engañosa. Nosotros no podemos permitirnos de que entren personas de otras iglesias que supuestamente se han convertido, pero que no creen, no creen en la Eucaristía. Y muchos católicos no creen en la Eucaristía. Podemos ver cada domingo cada irreverencia ante el santo sacramento, ¿verdad? No podemos buscar esa relación con ellos, con los evangélicos, con los protestantes. Una relación engañosa. Sí, véngase a mi iglesia. Da igual que usted crea en la Eucaristía, no importa. Usted no cree en el sacramento de la reconciliación, da igual. No importa. Eso no es ecumenismo, ¿verdad? Tenemos que buscar una unión sana, una conversión auténtica, a base de diálogo, a base de estudio, ¿verdad? Si miramos la escritura, si miramos la escritura, a San Pablo lo podrían acusar igual que al padre Luis Toro, por no tener tacto, ¿verdad? Por no tener, digámoslo así, consideración con las personas que lo oían en sus predicaciones. Estas personas, al encontrarse con la verdad, ¿verdad? Se violentan. Los protestantes, cuando le enseñan la verdad y le enseñan la verdad con la escritura, se violentan, ¿verdad? Por soberbia, por orgullo, y no quieren dar al traste con su propia interpretación bíblica. Por muy contraria que sea a la escritura, por muy contraria que sea al magisterio de la iglesia. Fíjense cómo San Pablo no se andaba con chiquitas. San Pablo iba directo al grano, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en Tito 1, capítulo 1, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así, la palabra de Dios. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. Vean el siguiente, lo que dice San Pablo aquí ahora. A esos es menester tapar la boca, porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Esto se escribió hace casi dos mil años, pero parece muy actual. Parece muy actual, personas que trastornan a familias enteras y enseñan cosas por una vil ganancia. Una vil ganancia. Y dice más San Pablo, y a esos hay que taparles la boca. ¿Cómo se tapa la boca a una persona que viene a trastornar una familia? Mostrando la verdad. Con la escritura, con las enseñanzas de la iglesia, con el magisterio de la iglesia, con la tradición de la iglesia. Como la iglesia ha ido enseñando las doctrinas desde el inicio del cristianismo. La iglesia no ha cambiado su doctrina en dos mil años. Y estas personas han creado el supermarket de la fe. Hay fe para todos los gustos. Fíjense, ustedes van, por ejemplo, a un lineal del supermercado. A mí me ha ocurrido. Y encontramos un pasillo de lácteos, de yogures. Y encontrarán yogur natural, yogur con semillas, yogur con azúcar, sin azúcar, tal sabor, ¿verdad? Pues han convertido el cristianismo en eso mismo. Encontramos un cristianismo en el cual, por ejemplo, Cristo ya no es Dios. Por ejemplo, San Miguel Arcángel, a quien le encaje esa interpretación bíblica, pues allá que se va. Que el bautismo de los niños es falso, pues si eso a mí me encaja en mi interpretación, pues allá que me voy, ¿verdad? Y así, cientos de enseñanzas contrarias a lo que enseña la iglesia desde sus inicios. Podemos encontrar un cristianismo a como a mí me venga bien, a como yo lo entienda. Un cristianismo que a mí no me cree ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque esas normas, esas doctrinas van a ser las que a mí me encajen. Da lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo ser pentecostal hoy, ¿verdad? Que sea mormón, que sea adventista. Da lo mismo. El mundo dice eso, da lo mismo. La Biblia no dice, da lo mismo. La Biblia dice en Efesios 4, que solo hay una iglesia, que solo hay una fe, que solo hay un bautismo, que solo hay un espíritu. ¿Por qué cuando el padre toro enseña esto mismo, que no hay más iglesias, hay una? Porque la gente se escandaliza. ¿Por qué cuando la Biblia muestra bautismo de niños, la gente se escandaliza? Jesús enseña que el pan, después de consagrarse, es cuerpo y sangre de él. ¿Por qué el mundo se escandaliza? Pues, así anda el patio. Podemos ver otro ejemplo más, en Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios así, Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que haya gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio distinto al que hemos anunciado, sea anatema. Vean como San Pablo no se andaba con rodeos. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que si te viene un mormón y te vas con el mormón, anatema seas. Que viene un pentecostal y abandona la iglesia, anatema seas. Que viene un adventista con su propia interpretación bíblica y te lleva, anatema seas. Vean como San Pablo, al igual que el padre Luis Toro, no se anda con chiquita. Porque la salvación no es un juego. Pero la salvación depende de nosotros y de estar firmes en la iglesia que Cristo estableció. Que tú te quieres ir a la iglesia de un hombre, vete. Pero que sepas que allí no está Cristo, ni tampoco los medios de salvación que dejó Cristo para el bien de las almas. También podríamos acusar, igual que al padre Luis Toro, al mismo Jesús de no tener tacto. Jesús no se andaba con chiquitas tampoco. Jesús en Mateo 23, 27, llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados a los fariseos. ¿Verdad? No se andaba con chiquita. Jesús sabía que la salvación de las personas estaban en juego. No estamos para bromas. Jesús, igual que el padre Luis Toro, podría ser acusado de eso mismo, de no tener tacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la forma de predicar del padre Luis Toro. Quien no lo esté, para gusto, los colores, no tiene por qué agradar el padre Luis a todo el mundo. Eso es imposible. Jamás podemos agradar a todo el mundo. Nunca, jamás. Siempre habrá alguien que difiera de lo que digamos o de lo que enseñemos. Oremos mucho por el padre Luis Toro, por su ministerio, porque han salido víboras hasta debajo de las piedras. Desde fuera de la iglesia y desde dentro de la iglesia, que critican esta grandísima labor que lleva el padre Luis Toro. Yo animo al padre, oro por el padre Luis Toro, que qué gran labor está haciendo, atrayendo a personas a Cristo, a su iglesia y eso un día Dios se lo agradecerá y le dará al padre su corona. Como muchos dicen, el padre es agresivo. Cuántos ataques ha recibido el padre de pastores que lo han llegado a amenazar, que lo han llegado, que le han llegado a maldecir y el padre ha actuado de manera agresiva. Para nada. Así son de tolerantes. Así son de tolerantes y de amorosos nuestros hermanos esperados. Dice en primera de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, 18, que quien no ha conocido el amor no ha conocido a Dios. Y es más, el mismo Juan, en su evangelio, capítulo 13, versículo 35, dice que sus discípulos se conocerán por el amor. Y esas personas que odian al padre, esas personas que le desean el mal al padre, no conocen, y lo digo con la boca bien llena, no conocen ni han conocido el amor de Dios. Hermano, esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga.